Estamos de regreso, vamos a dialogar con Santiago Cobadlos, pero antes los saludo a Rosendo Frago. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por invitarme. ¿Sorpresa en la tarde la nominación que hizo Scioli para que sea su compañero de fórmula, Carlos Zannini? Para mí no es sorpresa. Scioli dijo públicamente que el vicepresidente le iba a designar la presidenta. ¿No es cierto? Entonces, que el vicepresidente iba a ser una figura designada por la Casa Rosada, alineada a Rosada, me parece que es lo que todos estábamos esperando. Como también esperamos una lista de legisladores al Parla Sur y una lista de legisladores y diputados nacionales, nuevamente alineada con la Casa Rosada. Ella, en la cadena nacional de ayer, ¿qué quiso decir? ¿Se autoexcluyó? ¿Dejó el misterio? No, para mí ella el primero de marzo en el Congreso dijo voy a ser legisladora. Yo tomaría esa definición. Después viene el legislador del Parla Sur, primer candidato de diputado en la provincia de Buenos Aires o a los noces del mismo tiempo, como algunos piensan. Le cuento que desde que comenzó el programa estoy haciendo una pregunta a los televidentes. Macri, ¿quiere ganar? Es una pregunta, sé que fastidia un poco, pero después voy a compartir algunos de los televidentes. Si quiere ganar, Durán Barba, ¿le está haciendo hacer las cosas necesarias para ganar? Sería la pregunta subalterna. Así la respuesta, que es sí, sí, quiere ganar. ¿Cómo no va a querer ganar Macri? Bueno, ¿está realmente lo posible para ganar? Pero en un ratito lo conversamos, Rosendo. ¿Qué tal Pablo? Mi amigo. ¿Lo puedo decir así? ¿Cómo está? Así debemos decirle a los dos. Porque es la manera más sincera de expresar una... puede comenzar un diálogo que puede ser el que tenemos en privado. Así es. Gracias por venir. Y gracias por invitarme vos aquí. Una cosa personal. He estado profundamente afectado por el caso Nisman. Profundamente afectado en lo personal, porque fuiste protagonista de momentos como su despedida en el cementerio, momentos sociales, pero ya desde tu tarea de observador de la realidad también, ¿no? Te he visto afectado en tu mirada sobre la realidad. Sin duda, creo que la muerte de Nisman y el hecho de que la investigación propuesta por él abortara, son dos hechos que muestran hasta qué punto es posible que el poder condicione a la ley. La muerte, independientemente de cómo se haya producido, no puede dejar de ser leída sino a la luz de lo que él iba a emprender al día siguiente. Sea cual fuere el procedimiento empleado para lograr su extinción, lo concreto es que ese hombre estaba por hablar y se lo silenció. Quiero compartir, para unir lo que acaba de decir Santiago Kobadlof, quiero compartir con ustedes, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, le voy a dar aquí un pequeño trámito. Se trata de un impactante documental extranjero que a esta hora recorre el mundo, que han hecho un grupo de especialistas, de colegas, de documentalistas, que trabajan fundamentalmente. Vice News es un canal digital, gadardonado, especializado en la realización de informes audiovisuales, de temas impactantes en todos los lugares del mundo. Hicieron, obviamente, aquí en la Argentina, sobre el caso Nisman. El corresponsal de este medio digital, quizá haya sido, y este es el hallazgo, este es como la perla impactante que tiene este documental, quizá haya sido uno de los últimos periodos que habló con Natalio Alberto Nisman antes de su muerte. Vea esta parte, este diálogo entre el corresponsal y Nisman, lo que le dice a propósito de lo que planteaba Santiago. Hola, Gastón, disculpe, me estoy corriendo de un lado para... No, me imagino, doctor, perdóneme usted que estoy... Me encantaría recibirlo, pero estoy preparando todo lo del lunes. No me hace ninguna gracia, puso algo a un presidente de la República. Claro. Y menos en un tema así, por daño institucional del país. Pero usted supone que detrás de todo esto, encabeza este plan de encubrimiento, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso quiero llegar el lunes a la comisión. Ahora el tema ya está, no es Nisman dijo, no es lo que le dijo. Ahora, señores, estas son las pruebas que se discutan sobre esto. Por eso quiero llegar el lunes. Por eso quiero llegar el lunes. No es fácil, decía Nisman en diálogo con el... Sostener lo que estoy sosteniendo. Pero ya no lo sostiene Nisman. Por eso quiero que llegue el lunes. Acá están las pruebas, señores. Las pruebas que no pudo presentar. Tomémoslo incluso metafóricamente. Es imprescindible que el lunes llegue. Es imprescindible para la Argentina. Tal vez no sea imprescindible para el poder actual. Pero es imprescindible para la Argentina, porque la desaparición de Nisman está unida a otra aparición, que es la desaparición de quienes volaron con la AMIA y no han tenido hasta hoy la posibilidad de integrarse al campo del discernimiento de lo ocurrido. En el país abundan los desaparecidos de una ANPA, que son aquellos para los cuales no hay realidad mediante la aplicación de la justicia. Son NN. NN de un poder que está reñido con la posibilidad de que la justicia cumpla con su deber. Entonces, me parece a mí que es indispensable levantar esta consigna. Es imperioso que llegue el lunes. Alguna vez debe llegar el lunes. Y nos están escamoteando el lunes. Claro que sí. Porque lo que ha sufrido el análisis de esta cuestión guarda enorme relación con los vericuetos y con los laberintos que rodearon el intento de esclarecer el atentado contra la AMIA. Son vientos que coinciden en la demora y el encubrimiento. Hace más de 20 años que el Estado argentino ha decidido no tener respuesta para lo que sucedió. No se trata solamente de gobierno. Se trata de un procedimiento que no está dispuesto a someter a consideración de la ley a los cómplices que posibilitaron desde la Argentina el atentado. Santiago, acabas de publicar esto, un libro de gran éxito. Las huellas del rencor, meditaciones de una década autoritaria. Al principio del programa, no terminé de hacerlo, la densidad del menú de oferta de hoy era clave en términos temáticos. Pretendía hacer o hilar estas huellas del rencor como metodología, como algo pensado, como algo llevado adelante con total conciencia, con esta caída de los paradigmas, Eugenio Zaffaroni por un lado, Horacio Verbisky, que sin lugar a dudas han sido paradigmas, lo que se llama en la Argentina el progresismo. Hoy, por un efecto azaroso de un boomerang, de un boomerang de la discusión pública o de los archivos, o metafóricamente un de esos carpetazos que se arrojaban a otros, vuelven sobre sí mismos. Y se conocen algunas colaboraciones tanto de Zaffaroni como de Verbisky con la dictadura militar. Estamos hablando de esto, ¿por qué el espíritu macartista divisorio nos comió la cultura de convivencia de los argentinos? Porque tengo la impresión de que quienes tienen un paso que desmiente la sustancialidad en sus vidas del presente, necesitan ser profundamente maniqueos para identificar al mal con lo que ellos no son. Cuando de pronto el mal, la contradicción, irrumpen vinculadas a su propia imagen, advierten que el pasado pide desquite y que el presente no puede encubrir infinitamente lo que se ha hecho y lo que se fue. Logra de las maneras es que un organismo internacional como el que acaba de designar a Zaffaroni, pase por alto lo que sucede en la Argentina para privilegiar la presunta consistencia de una figura, la de este señor. Me parece que esta indiferencia hacia la Argentina es el resultado de una profunda incomprensión de la tragedia que vive el país. Entonces, en esa indiferencia se apoya también la virtual verosimilitud de quienes descalifican a Nisman, tratando de apartar la mirada de lo que él ha propuesto para concentrarla en lo que él pudo haber sido. Si en todo caso Nisman tiene un pasado complicado como era de estas figuras, aspiró a denunciar un delito de magnitud inconcebible, como es el de volver a negociar la muerte en una Argentina que creía haber dejado atrás ese proyecto con la salida del proceso de reorganización nacional. ¿Cuánta verdad somos capaces de asimilar, absorber o aceptar los argentinos? Una cultura maniqueo caza posibilidad de aceptar la verdad, sobre todo si se la entiende como un concepto matizado de la comprensión de la experiencia. ¿Qué significa salir del planteo maniqueo? Entender que la realidad no se divide entre rey y elegidos, sino que quienes reivindican inocencia participan también de todo aquello que de su vertiente cuestionan como nefasto. Este desafío, el de entender que inocentes, en el sentido de seres impolutos que en el campo de la política ejercen su probidad sin tacha, es una ficción horrorosa para comprender cuál es el porvenir de la política intima. Una política que pareciera a través del discurso de quienes la representan hoy mostrarse indiferente ante la criminalidad, porque no es lo mismo hablar de la inseguridad que de la criminalidad. No es lo mismo hablar de un Estado inepto para coincidir con la búsqueda de la verdad que un Estado ineficiente en un orden económico. La crisis de Argentina es moral y no hay ninguna garantía de que el futuro permeará a menos que de pronto al debate político y al porvenir inmediato se incorpore la falta de porvenir que depara el encubrimiento de la verdad. Y allí encuentro un espacio común con tu mirada, me da la sensación de cierto pesar o de cierto escepticismo. No veo que quienes estén hoy pensando en suceder a este gobierno estén planteando planes de esta magnitud. Creo que hoy estamos, tal vez sea la misma lógica electoral que ya repasaremos con Rosendo, el armado, la estructura, la arquitectura, los que les está quitando el sueño por estas horas, pero tampoco hay alguna prueba, vamos a discutir cosas más profundas de acá a octubre. La frivolidad es un recurso táctico en la política del presente. Su empleo garantiza verosimilitud pública, electoral y la posibilidad de que mediante el silencio se irrumpan en el escenario político como una figura significativa. La Argentina tiene por el momento más arraigo en el pasado que en el pasado. Santiago, gracias. Gracias a vos.